Ya estaba previsto realizar esta tarea, hemos ido recibiendo equipos de LED nuevos, así que bueno, en función de lo que habíamos hablado con Emir, con el intendente Emir Félix, estamos cambiando, trabajando sobre la ciclovía y sobre la ruta en el primer tramo, entre la rotonda del mapa y la calle El Toledano, donde estamos colocando 50 luminarias de placas de LED de 160 vatios sobre la ciclovía y otro tanto de luminarias, otras 50, sobre la ruta, que son luminarias de 260 vatios. El proyecto obviamente llega hasta El Cristo, vamos a ir trabajando en etapas para completar el tramo completo de 12 kilómetros, con la rotonda incluida de El Cristo también y a esto tenemos que sumarle tareas de aplomado y de colocación de un par de columnas que nos están haciendo falta en este tramo, así que bueno, va a quedar el acceso completo y posteriormente vamos a avanzar en la intervención del otro acceso sobre ruta 146 entre la vuelta de Rodrigo y la entrada a cuadro nacional por calle Sarmiento. Mayor iluminación, eficiencia energética, seguridad, una serie de variables que son muy importantes para los automovilistas y para los peatones, y este tramo de la ciclovía que están usados también es muy necesario darle una mejor prestación desde la parte de iluminación. Hay un cronograma que estamos elaborando en conjunto con la Secretaría de Obras, con Buti Peña y con Emir personalmente, y en función de ese cronograma estamos avanzando, obviamente también en función del material que vamos recibiendo. Así que bueno, muy entusiasmado con esta tarea porque realmente es algo que nos venía pidiendo la sociedad y fundamentalmente el tema de los accesos a la ciudad era muy importante poder hacerlo cuanto antes. ¡Gracias!